Música Continuamos con el espacio informativo, damos la bienvenida en estos momentos a Ruth y Andrea Mogrovejo quienes participaron de una producción fílmica que se realizó en el Cantón Girón y que en los próximos días se estará estrenando El film se llama Girón, leyendas y mitos Ruth, bienvenida, Andrea, bienvenidas Ustedes han tenido esta experiencia nueva, supongo, en cuanto a la realización, al rodaje de una película Coméntenos en primer lugar, ¿cómo ha sido el enrolamiento de ustedes dentro de esta producción? Eloy, público, televidente, muy buenas noches Realmente nosotros nos enteramos porque en este medio mismo Juan Pablo Toral nos hizo la invitación para que asistiéramos primeramente a un curso de actuación en donde nos ayudaron a perder los nervios para poder nosotros dramatizar donde nos enseñaron netamente lo que es actuar entonces estuvimos nosotros en un curso más o menos de unos dos meses y medio aproximadamente en este tiempo nosotros hicimos una recopilación de leyendas y mitos del Cantón Girón luego con él, juntamente con todo el elenco hicimos la selección de cinco leyendas, perdón, tres leyendas y dos mitos que consta de la película Andrea, ¿cuál ha sido su experiencia? Coméntenos también dentro de esta producción Buenas noches, licenciado Eloy Peralta y público televidente Bueno, la experiencia que yo tuve aquí en esta producción ha sido fabulosa, muy bonita porque he aprendido cosas nuevas he hecho nuevas amistades y más que nada pienso que esta producción que Juan Pablo hizo aquí en el Cantón Girón es muy importante porque tenemos a nuestros jóvenes a las futuras generaciones que también en esta película ellos van a conocer nuestras leyendas las leyendas de su pueblo, de su cantón de la tierra de donde les vio crecer y es muy bonita la experiencia que viví ahí ¿Qué tan difícil fue el cumplir las actividades que a ustedes se les asignaron? ¿O qué actividades en primer lugar cumplió usted, Andrea? Bueno, yo tuve personajes, por decir, secundarios fue un poquito complicado bueno, no tan complicado sino más que nada los nervios que uno tiene es más los nervios ¿Enfrentar eso? Sí, enfrentar eso, estar frente a cámaras es algo, es un reto para nosotros prácticamente porque, o sea, nunca se ha presentado esta oportunidad aquí en Girón y eso, por eso a lo mejor esto ha marcado alguna manera de decir yo quisiera seguir por el camino de estas actividades artísticas de actuación, a lo mejor Claro, lo que pasa es que, verá, yo soy una persona alegre, dinámica me gusta lo que es la actuación y tal vez sí optaría por una carrera así pero tendría que pensarlo bien Ruth, nos comentaba que tuvieron ustedes una preparación previa y en la cual fueron identificando aspectos del cantón que podrían ser, ir en este rodaje, en esta película ¿Cómo qué leyendas, cuáles son los mitos que se identificaron y que la gente podrá o podremos ver cuando ya esté en circulación este material? Claro, nosotros escogimos primerito la leyenda del señor de Girón en el cual nos relata más o menos el por qué está edificada la iglesia en el lugar donde está ahora La segunda leyenda habla del señor de las aguas ustedes saben muy bien la devoción que tenemos nosotros con el señor de Girón y nos bañamos en Corpus, en las aguas del Chorro entonces esa es parte de la leyenda la tercera leyenda nos habla de la laguna de Busa bueno, ¿por qué Busa? si Busa es de San Fernando se preguntarán si bien sabemos nosotros Busa perteneció por mucho tiempo al territorio gironense y cuando nació esta leyenda Busa ya pertenecía a Girón cuando... Claro, sí, entonces esas son las tres leyendas el mito, los dos mitos, uno de ellos es la tacona muchos conocemos ya la historia de la tacona y la última leyenda, el mito, perdón habla de la casa del camino es una casa de posada donde los viajeros llegaban ahí a posar en la noche y el mito dice que ya no salían de esta casa sino en San Cocho entonces es un poco de misterio, de suspenso tiene un poco de drama, de comedia realmente es una película muy bonita les invitamos a que la conozcan a que disfruten y valoren nuestro film nuestra producción local ¿qué tiempo tardaron en la recopilación de imágenes en el rodaje mismo ya de las escenas? bueno, nosotros somos un elenco amateur es decir, estamos introduciéndonos en el mundo de la actuación no somos profesionales pero sí hicimos lo mejor posible que pudimos para que este rodaje sea bueno nosotros nos tomó dos meses y medio en perder los nervios para actuar y en ese lapso nosotros hicimos la recolección de leyendas por lo general Girón cuenta con unas 20 leyendas aproximadamente pero no de todas podíamos hacer una película porque hay partes en las que no se podría hacer un film por ejemplo, había una en la que el señor de Girón se baja de la cruz y todo entonces es difícil hacer eso si no tenemos un arnés no tenemos un... mucho más equipo claro, mucho más equipo entonces se seleccionó solamente las que estaban a nuestro alcance para producir el elenco, las personas que participaron en número ¿cuántas fueron? ¿de dónde eran? los principales fuimos 15 que seguimos el curso y somos netamente de Girón luego se hizo también invitaciones a otras personas porque estaban muy repetitivos nuestros rostros en las leyendas entonces se invitó a personas también de... que vinieron de Portete bueno, pertenece también a Girón pero no del centro en la jurisdicción y también está invitada la reina del cantón que también hizo su parte en la película ahora, Juan Pablo Toral sabemos que está trabajando en la edición pero ya se tiene previsto ¿cuándo va a ser presentada esta película? el lanzamiento y estreno de nuestra película que la hicimos que la filmamos está para el día domingo 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el salón de la ciudad ¿invitadas todos a...? sí, les invitamos a que nos valoren nuestra fila que nos conozcan se van a reír un poco van a disfrutar del suspenso que tiene del misterio que tiene algunos de los mitos de las leyendas y también bueno, parte de nuestras experiencias como como novatos en la película pero no no así quiere decir que hemos hecho una producción mal hecha no está muy bien la hicimos repetimos como 4 o 5 escenas hasta que nos salga bien esto es un incentivo para continuar haciendo este tipo de trabajos de actividades Andrea ¿usted cree que es posible sacar mucho más provecho de estas situaciones que se van presentando aquí en el cantón? claro que sí porque especialmente yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta producción de este elenco esto me ha permitido a mí conocer cómo era la forma de vida de nuestros ancestros de nuestros antepasados y este es un cantón lleno de muchas leyendas de mucha cultura y pienso que que sí podemos seguir rescatando eso aquí con nuestras futuras generaciones y nuestros jóvenes de ahora bueno y es una forma didáctica también de enseñar y adentrarnos en lo nuestro que muchas de las veces lo pasamos por el apercibido claro nosotros las leyendas y los mitos sabemos que son de forma oral las que contamos y si es que no seguimos contándolas no seguimos haciendo se van a perder estas leyendas entonces nosotros estamos tratando de rescatarlo a través de esta película para que la gente conozca también porque yo pienso que los jóvenes ni siquiera conocen de muchas de las leyendas y mitos que hay en el cantón Girón entonces con esta película estamos nosotros haciendo que la cultura reviva aquí en Girón ¿tendrá algún costo el ingreso? no 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 entonces queda la invitación para el domingo 3 de diciembre a las a las 3 de la tarde 3 de la tarde en el salón del pueblo Jaime Vallejo Herráez del cantón Girón gracias Ruth gracias Andrea por asistir e informarnos sobre este film que vamos a poder apreciar el próximo día domingo ¿algo más que acotar? no gracias Eloy por la invitación gracias a ustedes nos vamos a un espacio publicitario enseguida estamos de regreso con ustedes ¡Gracias!